Amor, amor, de suerte y legio lanzas en mi vida Cuando te prendes y te derraman lenta y encendida Y si me tocan las pomarrosas tiernas de tu pecho En las trampas del deseo caigo derecho En las trampas del deseo caigo derecho Navegando a velas en el mar de tus pupilas Voy subiendo a besos tus colinas Cuando noto apenas que hay un rojo en tus mejillas Voy bajando hasta el umbral de la semilla Oh, 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 voy bajando hasta el umbral de la semilla Tú de su vez la máxima expresión del erotismo Cuando me amas me aligeras de todo el pesimismo Si amanecemos me haces olvidar con tu presencia El intrínseco dolor de la existencia El intrínseco dolor de la existencia Navegando a velas en el mar de tus pupilas Voy subiendo a besos tus colinas Cuando noto apenas que hay un rojo en tus mejillas Voy bajando hasta el umbral de la semilla Oh, 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 voy bajando hasta el umbral de la semilla Oye, coge el trillo Palomón, ve Ja, mira Trabajando Los amores y un caruco Porque ella es la manida mía Yo soy el cojido suyo Oh, 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 oh Que lo sepa el Babel, que yo te quiero Lereire Que ya tus noches son mías y quiero el día también, también Trabajando, con el amor en su caruco, con cariño y cariño Ella es la patina mía, yo soy el patino suyo Este amor nos pertenece, boga contra la corriente Como el río en primavera Crece y crece, crece y crece Aleide, Aleide, Aleide Guajiro Aleide, Aleide Urbano Aleide, Aleide Aleide, Aleide, Aleide Aleide, Aleide, Aleide Ella es mi guajira, yo soy guajiro Tus celos son como pomarrosas y tu sonrisa un amanecer Ella es mi guajira, yo soy su guajiro Yo soy su guajiro Yo te prometo un bohío grande, con más de mango y el mamey Aleide, Aleide Pa' mi gente de melle Yo soy guajiro 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 Yo soy guajiro